¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien y bueno hoy les traigo un diseñito más para estas temporadas y vamos a estar trabajando unas uñas súper súper bonitas a la vez un poquito elegantes y también este diseño lo pueden usar para esta temporada de Halloween ya que traen los colores pues más o menos acorde a esta temporada que ya se aproxima y para todas aquellas personas que me piden un diseño más o menos para esta temporada pues este pues este lo pueden usar para esta temporada o para el día a día también aquí lo que estamos haciendo es aplicar un acrílico rojo de la marca Coco este acrílico rojo trae decoración trae crispies y trae colita de sirena y también circulitos en colores como irredicentes rojos y así demás lo estamos aplicando muy bien en la zona de cutícula tratando de no llegar a tocar piel y difuminándolo muy bien hacia área de punta para que me quede parejo al otro a la otra perlita anterior que había puesto si se pueden fijar o pueden notar esas uñas son más pequeñas ya porque también no se me lo han estado pidiendo estuve realizando estas uñas aquí un poquito más pues en un largo un poquito más corto para que también tengan esas opciones de salón que también les traigo aquí a compartir y aquí en la uña el dedo anular ustedes pueden ver que mi dedo está lastimado un lateral pues por eso es que no subo tantos videos ya al momento en aplicación en mis propias uñas pero pues ya se me está curando entonces decidí aplicar lo que son estas uñas aquí en mi dedo pues mi dedo normal aquí estamos aplicando esta serie de colores estamos este como mezclándolos todos para que lleven una sincronía en todos estos colores aquí ustedes pueden ver que ya pues terminé lo que es esta uña ahí se ve como que en el área de cutícula un triangulito como si no estuviera aplicado nada del color pero es el color nude que apliqué y pues así quedó aquí en la uña del dedo medio vamos a estar aplicando este tono negro que también es de la marca de coco como siempre les digo cuando usamos un acrílico muy pigmentado hay que aplicar una capita de acrílico cristalino en nuestra uña natural que sea delgada chicas porque si no van a dejar demasiado gruesa lo que son las uñas y pues a limar ahí es donde las quiero ver y pues bueno también hay que tener mucho cuidado en no manchar la piel y si la manchamos hay que retirar el producto lo más rápido posible porque como es un tono negro y es muy escandaloso entonces muchas veces se nos queda manchada lo que son las aplicaciones ya una vez de aplicar lo que es el acrílico negro nos vamos a ir a aplicar una raya o una franja del color rojo de la marca de coco también de igual manera solamente sobre el centro de esta uña ya con el pincel le vamos a estar dando como que tratándola de dejar más derechitas eso no se preocupen ustedes no va a quedar así aquí como pueden ver con la punta del pincel voy haciéndolo como si fuera un rectángulo tratándolo de dejarlo más derechito posible para que esta franja pues vaya un poquito más derecha también les quiero decir que esta uña va a ir encapsulada no va a ir así no va a quedar así es solamente un detalle que le vamos a estar aplicando porque más adelante vamos a estar decorando ustedes van a estar viendo con qué y pues así es como va a quedar la uña del dedo medio con esta uña color negro y la franja solamente en el centro de la uña después de eso nos vamos a estar aplicando el color rojo de la misma de la marca de coco como les dije anteriormente en la uña del dedo índice tratando de darle esa esa forma redondita a la zona de cutícula para que la aplicación pues se vea mucho mejor aquí lo vamos a difuminar muy bien hacia área de punta estos colores de esta marca de coco yo se los super recomiendo porque tienen muy buena pigmentación chicas ustedes pueden ver que no se trasluce o sea aparte de que estamos utilizando un tips natural no se queda tan traslúcido lo que es el tip y pues bueno aquí lo que hice es humedecer la base de la uña del dedo medio porque vamos a estar encapsulando con una perla en el área de peralte y la vamos a estar difuminando muy bien hacia área de punta tratando de dejarlo más uniforme pincelando muy bien esos laterales para no engrosarlos y difuminándola perfectamente bien para que no nos queden esos grumos blancos y a la vez también burbujitas aquí vamos a aplicar la última perla del área de cutícula de igual manera de lado a lado y la vamos a difuminar muy bien hacia área de punta perdón tratando de dejar muy bien encapsulado lo que es la decoración para no tener problemas al momento de nosotros estar pues limando lo que es la uña no llevarnos ningún tipo de decoración como me pasó en el video pasado aquí estamos aplicando la perla en el área de peralte para encapsular esta última uña que es la del dedo índice y lo estamos haciendo tal y cual lo hicimos en el dedo medio después de por último aquí la perla en el área de cutícula vean como escribió con la punta del pincel sello y a la misma vez con el cuerpo del pincel difumino hacia área de punta ya quedó encapsulado aquí ya más adelante ustedes van a ver cómo es que vamos a empezar a decorar vamos a decorar con esta cintilla dorada la verdad me han estado pidiendo mucho que les muestre cómo es que yo la aplico y así de fácil es chicas esta cintilla tiene un poquito de pegamento ya adicional al producto lo trae así por defecto un poquito de pegamento entonces es muy fácil aplicar lo que es esta cintilla para mí porque ya el mismo pegamento que trae la misma cintilla me ayuda a que se quede más fija ya después aquí es donde si voy a batallar un poquito más porque lo tenemos que estar agarrando con el otro dedo aquí como pueden ver y tratando de dejarlo más derechito posible esto es para aquellas personas que están como yo que no podemos hacer unas líneas rectas pues esta es una mejor opción chicas para aplicar lo que es la cintilla y evitarnos estar borrando y borrando lo que son las líneas ya una vez de haber aplicado la cintilla en el dedo medio donde pusimos lo que es la franja del tono rojo aquí vamos a estar aplicando tres cintillas como pudieron ver pues aplique una fuera de cámara y después vamos a estar aplicando esta que están viendo ustedes aquí a continuación para tapar lo que es el pedacito del nude que se ve como si no hubiera acrílico chicas pero si hay acrílico ustedes vieron que yo puse y después de eso vamos a estar aplicando la última cintilla así como en diagonal pero tratando de dejar uniforme lo que son los huecos entre cada cintilla o sea dejar proporcionado lo que son esos huecos para que luzca un poquito mejor lo que es el diseño por eso les digo chicas que este diseño lo pueden agarrar para Halloween porque traen los colores pues que se utilizan en la temporada y pues yo solamente les traigo este diseño como les dije a compartir a darles una ideita más a ustedes para que ustedes pues puedan recrear este diseño o al menos agarren una idea de cómo hacer un diseño para esta temporada de Halloween ahí ya por último donde se ve el color nude para que no se vea ese defecto no es defecto pero como si fuera defecto aplique ese cristal el número 8 y a los laterales vamos a estar aplicando un poquito de cristales bueno uno en cada lado del número 4 así solamente va a quedar la decoración de esa uña chicas y ya después de eso vamos a estar decorando la uña del dedo índice lo vamos a estar aplicando cristales en la zona de cutícula vamos a estar aplicando algunos como lo hicimos en el dedo índice no en el dedo meñique perdón vamos a estar aplicando aquí unos cristales pero un poquito más hacia todo alrededor del área de cutícula y pues esperando que les guste mucho este diseño chicas esperando que le den un super like a este diseño y me dejen en los comentarios que tal les pareció la verdad no me he fijado en los comentarios del video pasado no siquiera he visto si se ha reproducido o nada no me he fijado bien en ese solamente pues les digo que ahorita más adelantito pues les estaré contestando por esos mensajes por esos comentarios o les estaré poniendo su corazoncito cada uno de los comentarios que me han estado dejando en ese video muchas gracias por toda la por todo este el cariño que le dan aquí a su servidor y a este canal por todo el apoyo porque cada vez pues van subiendo más suscriptores cada vez este comentan o también comparten más también esto es muy importante chicas no se les olvide este compartir lo que son estos videos para que otras personas que sean pues principiantes también tengan ideas que hacer en su mesita de trabajo verdad aquí ya por último aplico este último cristal creo que me pasé listo ahí porque creo que quedó un poquito más larga una hilera que la otra pero pues bueno ya después de eso vamos a darle finalizado con el top gel de elegance para hacer la aplicación del acrílico estuvimos utilizando el pincel número 12 de Believe y los acrílicos que estuvimos utilizando es el color negro de la marca de Coco el color rojo también es de la marca de Coco y el color Bugambilla es de la marca de Fantasy Neos el nude que estuvimos aplicando también es de Fantasy es un almo de un cover de la marca de Fantasy Neos de la colección Rose Gold pues por si les gusta o les pareció bonito pues ahí está el dato en esta ocasión también les paso a mostrar lo que es la uña del dedo pulgar para que también la aprecien un poquito más aquí ahorita más adelante y ahí en el dedo pulgar es donde si se va a notar un poquito más el nude puesto que le aplicamos un poquito más grande aquí está el resultado final chicas esperando que les haya gustado que lo usen para esas temporadas que ya se vienen de Halloween la verdad está muy bonito el diseño está muy elegante muy vendible muy visible está muy muy padre pues esperando que les haya gustado como les dije anteriormente y pues que más les puedo decir suscríbanse a este su canal denle un clip a la campanita para que les lleguen las notificaciones de cada vez que yo subo un video y también te invito a que me sigas por Instagram estoy como divo-bajoneos de todos modos en la descripción del video te estaré dejando lo que es el enlace a mi página oficial para que vayas y te unes a que haya la familia también de divos nuevos por de aquel lado y pues sin nada más que decir esperando que les haya gustado nos vemos en un próximo video Chayito Valdez